Buenas. Buenas tardes. No, no. Él ha tenido que arribar para evitar el contacto. Es penalti. Quejas de los participantes. Se quejan los participantes, ¿no? Bueno, yo ahora que te caen las normas, yo que sé. No es fácil ser árbitro de nada, ¿eh? Es el problema que hay unas normas muy claras que todo el mundo ya sabe. Pero luego hay algunas normas que son algo menos conocidas, como el tema de los contactos, que son las que están más desconocidas. Y hay que explicarles que pasa posteriormente. No, también, para este tema normal, no es como la señalía. El de la un penalti, para ahí se entiende que no hay. Todos explican las normas con más tranquilidad. ¿Y este penalti que ha sido al final de la regata, ¿cómo se cumple? ¿Se le descalifica en la manga? Tendrían que haber arriado el spinnaker, y una vez arriado el spinnaker, dejando el puño de triza por debajo del pinzote de la botabala, tenían que haber hecho una virada. Entonces, ahora, al no haber cumplido ese penalti, va a ser una descalificación. ¿En esta manga no quedan últimos? En esta manga. Quedarían por detrás del supuesto último. Si hay ocho barcos, quedarían con nueve puntos, en vez de con ocho. Hubiera sido para ellos más rentable, haber hecho el penalti y haber quedado incluso último. Claro, y hubieran salvado un punto, aunque sea. Hubieran salvado un punto. Bueno, y si hubieran entrado delante de otro barco, pues hubieran quedado en el puesto que han quedado. ¡Gracias!